Capítulo 13 Sí, claro que el sistema judicial está corrompido. ¿Cómo pueden dormir los policías sabiendo que han falsificado pruebas y que han metido a dos personas inocentes en la cárcel? Es una locura. Comenta Kai mientras mira pensativo por la ventana del coche. Se ha venido muy arriba contándome lo que opina de las teorías de la conspiración de un documental de Netflix sobre algún crimen. También cree que Abril Avigna está muerta y que ha sido reemplazada por una doble. Claro. ¿Tienes alguna teoría sobre los extraterrestres? Kai me mira. Que existen. Está claro que hay un ovni en el Área 51. Pongo los ojos en blanco y me meto una patata frita en la boca, contemplando detenidamente el aparcamiento. Hemos dejado el verde magóxido tras una fila de árboles en el exterior de Bob Evans. Harrison y su padre ya están dentro. Los vemos desde aquí, sentados a una mesa junto a la ventana comiéndose unas hamburguesas. Mientras tanto, Kai y yo estamos en el coche con la calefacción puesta, unos batidos en los posavasos y una selección de aperitivos esparcidos entre nosotros. Es como un programa en directo y estamos esperando a que las citas casuales empiecen a aparecer sobre las ocho. Todavía quedan diez minutos. Es muy divertido escuchar a Kai. El tiempo pasa demasiado deprisa. Es entusiasta y mueve mucho las manos cuando habla. Y aunque yo no me termino de creer sus teorías de la conspiración, escucharlo a él hablar de tantos temas diferentes ha hecho que esta sea la conversación más interesante que he tenido desde hace mucho tiempo. Es muy estimulante charlar, por fin, de algo que no sé a quién se ha tirado a quién o de la ropa que llevaban fulanita y menganita el otro día. Subo las piernas al asiento y cuando las cruzo me doy un golpe contra el volante. Venga, una conspiración nueva. Harrison Boy es, en realidad, un demonio encubierto y se comporta como el típico chico dulce, popular y que saca buenas notas solo para joder a las chicas. Esa no es una conspiración. Dice Kai. Eso es un hecho. Me río mientras cojo mi batido de fresa y le doy un sorbo examinando el aparcamiento una vez más. Fuera hace frío, pero dentro del coche estamos a gusto y calentitos. Kai se recuesta en el asiento del pasajero y pone los pies sobre el salpicadero, donde tiene su móvil apoyado en algunas carcasas de CDs. Está reproduciendo un resumen del partido de liga de lunes, aunque no le ha prestado mucha atención. El verde magóxido se ha convertido en un campamento temporal. Esto de vigilar es muy cansado. Comenta Kai. Reclina el asiento del pasajero hasta abajo del todo, hasta que está prácticamente mirando el techo del coche. Coge la bolsa de patatas que hay entre los dos y se la coloca encima de las piernas. ¿Has hecho algo así antes? Quiero decir, lo de merodear a escondidas y vigilar. No, admito. Pero es divertido. Pero eso es porque estás conmigo. Señala y vuelve la cabeza para mirarme. Sube y baja las cejas y se mete un montón de patatas en la boca. Solo se oye el crujido de las patatas fritas y el murmullo de los comentarios del partido. Sí, tienes razón. Digo devolviéndole la mirada. Oh. Kai se incorpora de súbito en el asiento, a punto de tirar todas las patatas por el suelo y golpea nervioso la ventana. A esa la reconozco de la aplicación. Creo que es Samantha, la madurita atractiva. Oh, tío. Esto va a ser muy divertido. Se pone cómodo. Coge el batido y sorbe de un modo escandaloso lo que queda. Otro momento que se va al garete. Es como si el universo conspirara en mi contra. Apoyo la barbilla en el volante y entrecierro los ojos mientras observo el oscuro aparcamiento a través del parabrisas. Una silueta voluptuosa va hacia la puerta de Bob Evans, con un andar seguro y lleno de ilusión. Sí, es Samantha. No cabe duda. Aguanto la respiración mientras entra en el restaurante. Es como ver un tren que está a punto de descarrilar. Tal vez China tenga razón. Susurro en el silencio del coche. Igual no deberíamos haber metido a personas inocentes en todo esto. Kai me lanza una mirada rápida. Me coloca una mano en la rodilla y la deja ahí. Tienes razón, pero ya no se puede hacer nada. Me quedo observando su mano sobre mí. Mis vaqueros están rotos por la rodilla. Así que puedo sentir su piel tocando a la mía. Es como si tuviera 12 años y el chico que me gusta me hubiera cogido de la mano por primera vez. Intento no darle importancia. Intento centrarme en Samantha. Pero en lo único en lo que soy capaz de pensar es que quiero cogerle la mano a Kai y acercarlo más a mí. Mira, exclama Kai retirando la mano de mi rodilla. Se arrima tanto a la ventana que su respiración empaña el cristal. Dentro del restaurante, Samantha se dirige hacia la mesa en la que están Harrison y su padre. Aunque estemos lejos, podemos ver cómo se desarrolla la escena a través de las ventanas del restaurante. Samantha se para al lado de la mesa y se inclina hacia adelante, mientras Harrison y su padre se quedan mirándola. Estaría genial que pudiéramos oír la conversación. Pero tampoco es difícil adivinar lo que están diciendo. Harrison empieza a hacer movimientos rápidos con las manos y su padre se levanta. Samantha mira alrededor, confusa, lo que me recuerda otra vez que soy una persona horrible. Finalmente, sale corriendo del restaurante, se mete en su coche y se marcha haciendo rechinar los neumáticos. No hay duda de que está muy enfadada. ¿Podemos pagar a estas chicas por las molestias o algo? Le pregunto a Kai. Kai se acomoda de nuevo en el asiento del pasajero y me mira con el ceño fruncido. ¿Quieres pagar a la gente? Yo me encojo de hombros y él me sonríe con amabilidad. Vale, Nessie. Luego les mando un mensaje pidiéndoles disculpas. Pero no creo que tengamos que darles una ofrenda de paz. Mira, creo que ahí llega otra. Vuelve a mirar a través del parabrisas y, efectivamente, una silueta con unos pitillos negros y flequillos se acerca a la puerta del restaurante. Debe de ser Raven. Es como una repetición de los últimos minutos. La chica emo se acerca a la mesa. Harrison se enfada y hace gestos con las manos hasta que a Raven no le queda otra que salir de ahí sacándole el dedo. La tercera cita aparece justo después y pasa exactamente lo mismo. Solo que esta vez Harrison se levanta de la mesa como si fuera a empujar a su cita. Pero no hace falta que se lo digan dos veces. Kai no para de meterse patatas en la boca como si estuviera viendo un combate de lucha libre en la televisión. Mierda, están saliendo. Dice y se encogen el asiento para que no nos vean. Harrison y su padre se van corriendo del restaurante. Cruzan el aparcamiento hasta llegar al BMW de su padre y, por el lenguaje corporal de Harrison, es más que evidente que está muy avergonzado. No creo que sea muy divertido que te interrumpan en mitad de la escena varias veces unas desconocidas que quieren liarse contigo. Pero de eso se trata precisamente. Harrison Boyd ya no puede volver a divertirse. El BMW sale a toda velocidad del aparcamiento y desaparece por el centro del Westerville. Seguro que está bochornado. Comento y me incorporo en el asiento. Y a saber lo que piensa su padre. Bien, dice Kai. Saca su cuaderno y un boli tacha la tarea de la lista. Hemos rajado las ruedas de la camioneta de Kai. Hackeado su teléfono y mandado a tres chicas aleatorias a buscarlo para pasar un buen rato. Mañana por la noche entramos en su casa. Lo miro extrañada. Entrar en su casa me parece llegar demasiado lejos. ¿Lo decías en serio? Claro. Kai imita mi expresión y aparta el cuaderno. Ven de nuevo vestida entera de negro. Con la chaqueta esa de cuero que te pones a veces. Te queda bien. Kai. ¿Qué? Muevo los labios, pero no soy capaz de articular palabra. Lo que quiero decir es, Kai, igual esto es un poco raro, pero me gustas mucho. Deberíamos irnos, digo en su lugar. Ajusto el asiento y saco el coche del aparcamiento de Bob Evans. Llevamos aquí sin movernos más de una hora y tengo las piernas como dormidas. Conduzco por el centro en dirección del barrio de Kai. El brillo de las farolas atraviesa el parabrisas y nos ilumina la cara cada pocos segundos. Oye, no le des más vueltas. Yo sigo pensando que eres una buena persona. Dice Kai en voz baja, rompiendo al silencio. Su comentario me pilla por sorpresa. ¿Es tan evidente que me siento culpable? ¿Me conoces desde hace tres días? Replicó con una sonrisilla. Tres días que parecen una eternidad. ¿Cómo puedes saber si soy o no soy una buena persona? Creo que todos somos buenas personas. Incluso Harrison, a pesar de lo idiota que es. Me explica Kai. Pero todos hacemos cosas malas. ¿Y con qué frecuencia haces tú cosas malas? Tengo la mirada fija en la carretera. Pero aún así, puedo percibir la sonrisa tímida de Kai. No tan a menudo. Lo que pasa es que tú eres una mala influencia. Oye. Doy un volantazo. Fuiste tú el que se me acercó cuando estábamos en la administración. ¿Te acuerdas? Si aquí hay alguna mala influencia, eres tú. Kai me sonríe con un brillo en los ojos. Me está costando concentrarme en la carretera. ¿Y te alegras de que lo hiciera? Bueno, no eres tan malo. Aunque los últimos días han sido un infierno, también han sido muy divertidos. Y es gracias a Kai. Aunque estés viendo mi cara más oscura. La que elige hacer un montón de cosas malas. Me detengo frente a su casa y lo miro. El coche está quieto, con el motor aún encendido. Y los dos nos contemplamos sonriendo en silencio. Me gusta esta cara tuya. Admito en voz baja. Y aparto la vista cuando noto que me estoy sonrojando. Apago la calefacción, pero no creo que ese sea el problema. Se me está revolviendo el estómago. ¿Con qué te gusta, eh? Bromea Kai. Se incorpora y se vuelve en el asiento del pasajero para mirarme. Pero yo no soy capaz de admirarlo. De repente hay una presión en el ambiente. Una tensión cada vez más palpable. ¿Que sí? ¿Contento? Suelto. Ya no puedo más. Irritada. Me vuelvo yo también para mirarlo, con las manos en el volante. Me gusta esta cara oscura. Me gustas tú. La sonrisa traviesa de Kai desaparece de inmediato. Su expresión se llena de confusión mientras me observa. Asimilando mis palabras como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. Parpadea varias veces. Sabes que esto es lo que pasa siempre en las películas de acción, ¿verdad? La cómplice se enamora del coprotagonista masculino. No he dicho que esté enamorada de ti. Me defiendo. Al menos, no todavía. Pero a este ritmo, puede que el lunes ya esté enamorada de él. Aunque Vanessa Morphy no se enamora. Todavía. Dice Kai, dándole voz a mis propios pensamientos, como si pudiera leerlos. Me guiña un ojo y me coge las manos, apartándolas del volante. Tiene la piel cálida. Ya verás cuando conozcas mi cara buena. Soy todo un caballero. La mirada penetrante de Kai me atraviesa mientras me levanta las manos y me besa los nudillos. Está bromeando. Intentando mitigar la tensión del ambiente tras una confesión tan directa, pero me provoca un impulso imparable. Le cojo la cara con ambas manos y estampo mis labios contra los suyos. El corazón me martillé el pecho cuando lo beso en la oscuridad del coche. Mi boca contra la boca de Kai. La boca de Kai contra la mía. Me pasa el pulgar por la barbilla y yo inclino la cabeza cuando veo que él también me besa, atrapando mis labios entre los suyos. Es un beso suave, amable, inocente. Deslizo la mano por su nuca y subo, acariciando su pelo rapado, hasta enredar los dedos entre sus rizos. Pero de pronto, Kai me agarra las manos y se aparta bruscamente. Yo me quedo paralizada, como un ciervo en mitad de la carretera. Él me sujeta las manos. Ambos nos miramos con la boca entreabierta. Para haber sido un beso tan delicado, casi no puedo respirar. Lo siento, Nessie. Tengo que irme. Dice Kai, apartando mis manos y moviéndose con torpeza para recoger sus cosas. Coge su teléfono del salpicadero y se agacha para recuperar su sudadera del suelo. ¿Cómo? Digo incrédula, con un tono de voz muy agudo, mientras lo veo salir del coche. ¿He hecho algo mal? Kai se vuelve hacia mí con una mano en el borde de la puerta. Tiene una expresión aturdida, casi de terror. Lo siento, susurra, dejando salir una nube de vaho. Cierra la puerta de un golpe y corre hacia su casa sin mirar atrás. Estoy paralizada por la humillación, sentada sola fuera de su casa. No quería besarme. Joder, ¿por qué lo he hecho? Kai no me ha dicho que yo también le guste. Solo me estaba tomando el pelo, porque él es así. Y voy yo y me lanzo sobre él como una pirada. Suelto un gruñido tan fuerte que estoy segura de que se camufla con el ruido del coche. Y golpeo la cabeza contra el volante, completamente horrorizada. Si ahora mismo se abriera la tierra y me tragara, le enviaría una tarjeta de agradecimiento. Kai estaba enamorado de una chica. Es el tipo de chico que se enamora. El tipo de chico que besa a chicas porque le importan. Yo no soy el tipo de chica que le gustan a chicos como Kai. Y está claro que sabe qué tipo de chica soy. Porque ha oído todo lo que van diciendo de mí. Yo beso a chicos porque es divertido, porque quiero. Pero me encantaría poder decirle a Kai que no es solo lo que estaba haciendo con él. No me gusta en plan, me gustas porque estás bueno y es divertido enrollarse contigo. Me gusta más como, me gustas porque eres maravilloso y divertido. Y tu presencia llena mis pulmones con el aire fresco que tanto necesito. Levanto la cabeza del volante con el cuerpo aún ardiendo por la vergüenza y con la mirada fija al frente. Caen copos de nieve sobre el parabrisas. Echo un vistazo a mi alrededor a través de todas las ventanas del coche. Y me embarga la emoción. Está nevando, por fin. Sigo aparcada frente a la casa de Kai. Estoy mirando con auténtica fascinación como caen los copos de nieve protegida en el cálido interior del coche con la música de fondo. La nieve es lo que más me gusta del mundo. Empieza con unos finos copos cayendo lentamente y se va intensificando hasta que me encuentro atrapada en mitad de una tormenta de nieve. Los limpia parabrisas no son lo bastante rápidos como para, de hecho, mantener limpio el parabrisas. Las calles que me rodean se vuelven blancas, crujientes y preciosas. No puedo evitar contemplar la casa de Kai, con el tejado y los marcos de las ventanas espolvoreados por la nieve. Y pienso en lo genial que sería que él siguiera aquí conmigo. Nos imagino mirando juntos cómo cae la nieve, besándonos de vez en cuando. Pero cuando veo el asiento del pasajero vacío se me hunde el corazón. Kai no quería besarme. Subo la música para dejar de pensar. Me pongo el cinturón y me marcho de la casa de Kai, dejando atrás de mí huellas frescas de neumáticos sobre la nieve.